Por tu pureza sin mancha y belleza sin igual, Cúbrenos con tu manto, Madre de Sanísima de Santa. Dulce Madre, no te lees, tu vista de mi recortes, Hoy conmigo a todas partes, y se lo bien con los dedos. Gracias por Dios, que te salve, Tengo de ver a la Madre, Gracias por su vida, Con el Señor, Con el Señor y el Espíritu Santo. Gracias por su vida, 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 Gracias por su vida,